Mira, cuando me inicié en esto nunca pensé que podría haber sido yo diputado, alcalde. Yo me inicié en esto porque creí desde los años 70's que el país estaba mal, que había que cambiar las cosas. Y yo creí en un hombre que se llama Everto Castillo, ¿sí? Y creí en él y después me junté con él en su partido y luchamos. Y desde entonces los dos son hijos que damos, por cierto, es el más joven que llegó después, pero llegó al Partido de Ingeniería Everto Castillo. Desde entonces sigo pensando y hasta la fecha no me he movido de esta idea que se le llama izquierda, ¿sí? Así es que no ha sido la obsesión por ser gobernador. Si tengo la posibilidad, bien, y si no, son cosas que ya veremos. Pero por lo pronto estoy trabajando y creo que sí tenemos condiciones para encabezar este proyecto. Mi mente está, y todo mi ánimo y mi corazón está encaminado a ganar la nominación de Morena para la Guardia Natural. No tengo otro escenario ahora. Tengo 27 años trabajando con el hoy presidente. Ya lo dije, las buenas y las malas. He contribuido siempre en el Estado y fuera del Estado, ¿sí? Bueno, simplemente no entendería yo por qué no se me podría dar la oportunidad. Si además tienes el respaldo de la mayoría del partido en el Estado de México, que es el juventud. Y la opinión favorable de muchos actores políticos a nivel nacional, pues creo que eso debe ser tomado en cuenta. Hemos hablado, por supuesto, y estamos en la idea de que quien tenga las mejores condiciones, las mejores condiciones para ser el abanderado de Morena, debe ser como Texcocanos. Yo sostengo, y ahora estoy muy convencido, de que el próximo gobernador sea mujer o hombre. Ahora en particular espero que sea hombre. Pero mujer o hombre va a ser de Texcoco. De eso no tengo la menor duda. Es una iniciativa que presenté yo, por cierto, en el Congreso local del Estado de México, donde, por cierto, yo meto la iniciativa y la respaldan los legisladores. En donde pongo yo que a partir del 23, no es del 29, a partir del 23, si hoy toca a hombre en el 29, sería mujer. Es un proceso de alternancia de género en el Estado de México. Si hoy toca a hombre en el 23, en el 29 tendría que tocar una mujer o viceversa. Pero además le agregamos a la iniciativa que la decisión que tome el Estado de México no puede estar supeditada a lo que sucede en otras entidades. El Estado de México se llama, legalmente tiene este nombre, Estado Libre y Soberano de México. Es un Estado Libre y Soberano de México. Estamos dentro de un pacto federal, es cierto, pero somos un Estado Libre y Soberano. Y no esas candidaturas, para el caso de un cargo unipersonal, que es distinto, unipersonal, no puede estar supeditado a lo que se diga en Coahuila o en Sonora. Respetamos, somos sus hermanos en el país, pero el Estado de México no puede estar supeditado. Por eso yo parto del hecho de que el partido va a tomar en cuenta primero qué se requiere en el Estado de México. Ese es lo que se haría, insisto, con todo el respeto a la gente de Coahuila. No puedo aceptar que me digan que Coahuila, porque no hay mujer, entonces, pues que le busquen. Que le busquen ahí, en este caso. Pero la importancia del Estado de México nos dice que lo que aquí se decida tiene que verse después reflejado en Coahuila. No sé si sea la favorita del presidente. Es una relación que la conozco, porque a mí me tocó invitar a la profesora Delfina a unirse a los inicios de Morena. Es más, todavía ni Morena era partido político. En la transición de que nosotros renunciamos al PRD y fundamos Morena en ese periodo, yo, a mí me tocó invitar a la maestra Delfina, 10 años. En ese tiempo hemos hecho una excelente relación. La apoyamos para hacer todo lo que ha sido hasta la fecha. Y obviamente ha tenido la simpatía y tiene del presidente por su trabajo, por su... O sea, yo no veo hasta ahorita, ¿sí? Yo no veo hasta ahorita, no veo una señal, por hablar de una señal. De que para el caso de la gubernatura, el presidente tenga hoy una opinión. Y si la tiene, no la va a expresar públicamente, porque él es el presidente de este país, ¿sí? Yo no... Yo no podría romper con Morena, pase lo que pase. Yo no puedo romper con quien no tengo por qué romper. Yo no compito contra ellos. Yo no puedo competir contra ellos dos. ¿Sí? Este... Es lo único que puedo decir ahorita, yo no compito contra ellos. ¿Sí? A ver, el alfébio demás está obligado, y si no lo vamos a obligar, a respetar la voluntad popular. ¿Sí? Si él ha tenido un buen trato del gobierno de la 4T, ¿sí? Él debe responder a sus ciudadanos, haciendo todo lo que esté a su alcance, para que se respete la voluntad popular. No puede... Pero ese es un planteamiento, hasta un deseo. La realidad es otra. La realidad es que van a querer quedarse con el Estado de México. ¿Sí? De todas formas, me queda claro, no es la relación que tiene Alfredo del Mazo con la 4T, la que va a hacer que el señor actúe de manera modosita, en la elección del Estado de México. No. Ellos van a continuar, lo están haciendo, y van a usar los recursos públicos, ¿sí? Y todo lo que esté a su alcance, para tratarse de quedar con la gubernatura del Estado de México. Entonces, le pido a Morena, pido a María Delgado, por supuesto, esperando que pase el 5 de junio, para que ya tome la decisión en el Estado de México, no se genere mayor incertidumbre, ¿sí? Y vayamos todos juntos a una persona, que si se llama ingenio, sería mucho mejor. Pero eso ya dependerá de otros elementos. ¡Gracias por ver el video!